¡Y esto suena por el Perú, señores! El norte, el centro, el sur, está continuo ¡Feliz de Bautara Cruz! ¡Muestra radio! ¡Estoy lleno! ¡Estoy lleno total! ¡En el doble hecho a Santa Rosa! ¡El Perú te quiere, te aprecia! ¡El Perú te estima! ¡Chiquito Belote! ¡Categóricamente superior para ti! ¡Así! Te recuerdo, tus manos, tu cuerpo, tu calor Te recuerdo, tu voz Te recuerdo, tus ojos, tu rostro, tu aliento Te recuerdo, tus besos Y llegaron las mujeres preciosas ¡Así! Pasaron mil noches y mil días Y yo nací y no fue tu vida ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pasaron mil sueños, mil vidas Y más vidas Y no fue tu vida ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Recuerdo! ¡Recuerdo tus besos! ¡Tus caricias! ¡Recuerdo todo de ti, chiquita nemosa! ¡La voz romántica de nuestro chinito del Ande! ¡Llega este catorceado aniversario para ti! ¡Recuerdo tus besos! ¡Besos! ¡Quiero cierro! ¡Pero qué bonitos recuerdos, chinito! ¿Quién sabe esa cancioncita? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, mi gente! ¡Pues no, dice! ¡Ay! Recuerdo tus manos y tu cuerpo Tu calor Recuerdo tu boca ¡Ay! Recuerdo tus ojos y tu rostro Tu aliento Recuerdo tus besos ¡Miremos y airemos! Pasaron mil noches y mil días Mil lunas que no puedo olvidar ¡Pero cómo, cómo, cómo! Me pasaron mil sueños Mil vidas, mil mas vidas Y no puedo olvidar ¡Arriba, arriba! ¡Así! ¡Cómo olvidar! Tu manera de besar Tu manera de abrazarme Eso siempre será en mis recuerdos ¡Chiquita bonita! Porque te cantamos Con humildad y con sentimiento Y esto es La calidad musical Para ti Lima, dice ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y otra vez Recuerdo el otoño La noche, las estrellas Recuerdo la lluvia Recuerdo los campos El jardín y las flores Recuerdo contigo Recuerdo contigo Recuerdo contigo Pasaron mil amores Pasaron los años Nunca pude olvidar ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Que llegaron Con mis horas Mi gana Mi muerte Nunca pude olvidar ¡Ahora sí! Gracias chicos Gracias por otro día Tan hermoso Gracias a todos los hinchas De Chinito Pero arriba de las manos ¡Alegría! Levantemos los corazones Sentimiento Y alegría Porque me canta Tu Chinito Adelante Arriba siempre Nuestros hermanos Peruanos ¡Así! Recuerdo el otoño Con la noche, las estrellas Recuerdo la lluvia ¿Y cómo cantan las mujeres Por ese lado? Dice Recuerdo los campos Me perdí Las flores Recuerdo contigo Recuerdo, recuerdo Todo Pasaron Amores Pasaron Los años Nunca pude olvidar ¡Abo, bachá! ¡Abo, bachá! ¡Abo, bachá! Me alegraron Con los ojos De llegar A mi muerte Nunca pude olvidar Por más lejos Que te voy Escuchar Estos versos Aquel amor Que te voy Aquel amor Que te gasto Nunca dejó de querer Ahora sí Ahora sí ¿Y dónde está la gente Más alegre de esta noche? ¡Levante la mano La gente más alegre! ¡Lévete la mano Para arriba! ¡Lévete la mano Para arriba! ¡Sí! ¡Lévete la mano Para arriba! ¡Eh! ¡Eso, eso! Estas vienen duras Producciones ¡Eso, eso! ¡Vacínate, vacínate! ¿Dónde están los cheleros? Así como Chimito Salud, salud Sírvete y lleno, salud, salud Cepilladito, salud, salud Y es tu cariño, salud, salud Brita el lugar en esta noche Chinito, llegaron los hermanos de Carguamayo Raqueta hermosa de Carguamayo Arriba Carguamayo Te queremos Chinito, dice Gracias Carguamayo Cuñín Cerro de Pascua Esa es la gente de Guadalcanica, señores Mi gente bonita de Guadalcanica Arriba Yali Vasaro, vasaro, vasaro ¡Ey! ¡Ah! ¡Una vuelta! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Ey! ¡Con aprecio obra! ¡Ester Manji! ¡Tilman Carlos! ¡La gente hermosa de Carguamayo! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Tinco! ¡La gente de Yacucho! ¡Fuerte! ¡Y esto es para mí! ¡Johnny Tinco, salud! ¿Qué dicen las solteritas? ¡Se cansaron! ¡Se cansaron!